Yo quiero bailar fandango en Abarca Tres Punta Pero una se ha reventado, así no puedo bailar Yo quiero bailar fandango en Abarca Tres Punta Pero una se ha reventado, así no puedo bailar Luis Fernando, Dorancé y Elías, los recos de San Marcos Con una linda morena de esas que saben bailar Pa' que mueva su cadera cuando llegue la goza Con una linda morena de esas que saben bailar Pa' que mueva su cadera cuando llegue la goza Y el ayer, el profesor Marcelo Llora Y su hermano Bartos Tullo Negrita prende la vela, la abarcaba y remendaron Mi compita la amarraron, pa' bailar hasta cuando quieran Negrita prende la vela, la abarcaba y remendaron Mi compita la amarraron, pa' bailar hasta cuando quieran Licenciado, Juan Ergen Álvarez, en la culpa nos rompó y nos vemos Elías Arroyo, recogando a esto y el jurado Laura Fernández, nos vemos en Montería Hoy es sombrero volteado, insignia de esta región Cuando estamos emparrandados, gozamos de este folclor Hoy es sombrero volteado, insignia de esta región Cuando estamos emparrandados, gozamos de este folclor Me dijera el cantor soy, con pinta de chinú, la remendaron Yo me siento muy feliz porque vivo enamorado De lo que me gusta a mi, revivir estos pantangos Oye, Santiago, Yesenia Durán, púselo Hoy me siento muy feliz porque vivo enamorado De lo que me gusta a mi, revivir estos pantangos Oye, Reina Victoria, de Norma Patelina, en Heredia Por eso vivo contento, dándole gracias a la vida Y a este bonito talento, que me ha dado cosas queridas Por eso vivo contento, dándole gracias a la vida Y a este bonito talento, que me ha dado cosas queridas Seferina, Igualtino primero, en Plaza Bonita Legrita prende la vela, la barca me remendaron Y con pinta la amarraron, pa' bailar hasta cuando quieras Legrita prende la vela, la barca me remendaron Y con pinta la amarraron, pa' bailar hasta cuando quieras Legrita prende la vela, la barca me remendaron Y con pinta la amarraron, pa' bailar hasta cuando quieras Legrita prende la vela, la barca me remendaron Y con pinta la amarraron, pa' bailar hasta cuando quieras Legrita prende la vela, la barca me remendaron Y con pinta la amarraron, pa' bailar hasta cuando quieras La barca me remendaron